¡Suscríbete al canal! He dicho que hay que tener conciencia de la familia. Tener hijos es una gran bendición, pero también es una responsabilidad muy grande y para nosotros dos es un número ideal. Cada pareja tiene su idea de cuántos hijos quiere tener. Nosotros creemos que dos es perfecto porque se hacen compañía, son pues ahora sí que hermanas de por vida y amigas y compañeras para siempre. En otra nos confiesa que tendrá que abandonar a su familia por cuestiones laborales para viajar al otro lado del mundo. ¡Escúche las razones! Me voy a Israel. Va a ser un poco también el hecho de dar a conocer el turismo en Israel y la seguridad que existe en ese país. Entonces vamos un poco de trabajo. Evidentemente nos van a llevar a conocer lugares maravillosos, pero básicamente es ir a promocionar. ¿Y qué son sus fans extranjeras? Esto nos dijo. Bueno, en realidad sí fue así. En Israel no sé cómo sea. Nunca he ido a Israel. Va a ser un viaje. La verdad es que bien padre. Informó Pepe Rendón. Por favor, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.